Esta es una de las mejores experiencias que me ha tocado vivir aquí en la provincia del Maple, en la provincia de Quebec los fines de semana hacer senderismo y disfrutar en este momento el espectáculo del otoño estamos en pleno octubre y este parque se llama el parque natural de Bois de Lis traducido literalmente significa algo así como madera de júbilo aunque también Bois es bebida, es como bebida de lis si se traduce así aquí en el mapa dice que estamos en este punto venimos de acá, aquí está la entrada principal y prácticamente pues nos faltan como, estamos como en la tercera parte aunque así el parque es muy amplio aquí dice que partiendo de este punto estas son las distancias por ejemplo aquí Bois de France son 3 kilómetros, Santier de Dupique son 0.7 kilómetros, 700 metros y así lo que vemos aquí están permitidos las bicicletas entonces yo creo que si tenemos un scooter no va a problema y podemos llegar a la meta aquí a lo que es el río San Lora bueno creo que es el río San Lorenzo la parte opuesta de la isla de Montreal como cuando la vida te dice que rumbo quieres tomar este, el de la derecha, el del medio o el de la izquierda ya está cayendo la tarde son ya poquito después de las 4 de la tarde aquí oscurece ya está oscureciendo a las 6 de la tarde hace dos semanas que fui al Mount Royal estaba oscureciendo a las 6.15 ya se recortó 15 minutos el día y está oscureciendo ya a las 6 de la tarde entonces ya ahorita vamos de regreso vamos a seguir la misma vereda pues para no perdernos aunque hay otros caminitos que yo creo que son para cortar camino como el que está aquí a mi derecha pero bueno para no correr riesgo de perdernos porque para mí es un lugar nuevo miren que bello espectáculo para llegar aquí bueno en este por ejemplo mi caso que yo vivo en Longdale compro un boleto de autobús que es de 24 horas lo compré ayer pero desde el momento en que lo usas corre el tiempo en este caso creo que bueno en este caso la A la A es Montreal y la B es Longdale entonces lo pido zona A y B y con ese boleto puedo viajar 24 horas es decir que puedo abordar un autobús me subo una línea del metro puedo salir y abordar otro autobús y ahorita con el mismo boleto regreso puedo salirme de la línea del metro y puedo tomar otro autobús y así sucesivamente porque la vigencia del boleto me lo permite subir y bajar mientras no salga de esas dos zonas la zona A y B Montreal y Longdale el boleto que te estaba comentando lo puedes comprar en cualquier tienda de conveniencia o ya sea Yankutu también creo que lo venden en Maxi Maxi y Super C y ahí lo puedes conseguir y pides este boleto puede ser para para un solo uso en este caso pues yo descubrí esa esta modalidad o esta alternativa de viaje antes yo compraba un boleto por cada subida y bajada del metro y pues yo no conocía prácticamente fui conociendo investigando y pues ahora viajo de esta forma y bueno ya vamos ya vamos a regreso créanmelo me siento como Robinson Crusoe o las aventuras de Juliáncito el Bravo como las películas aquellas si si las han visto aquí es la la tierra del maple la tierra de los árboles como este que vemos aquí en el video yo todavía hasta la fecha no dejo de maravillarme y porque cada día es una sorpresa sorpresa nueva y bueno miren les quiero mostrar algo muy interesante muy los árboles son adultos ya son viejitos ya muchos de ellos ya tienen más de 100 años como el que está aquí ya prácticamente a punto de soltar sus hojas pero aquí está aquí está la guardería la guardería de este de este bosque Boa de Lis aquí están los pequeños retoños de arbolitos de maple que están creciendo no sé si más más adelante los trasplanten a otros lugares yo creo que sí o tal vez no o sea los dejen crecer aquí de forma natural aunque pues dejarlos así pues sería prácticamente se cerraría todo esto a futuro entonces yo creo que los han de trasplantar a otros lugares para que otros parques naturales vayan agarrando vegetación y enriquecer lo que es el ambiente natural cientos y cientos de hojas de maple ya están en el suelo faltan muchísimas más falta que las hojas que todavía están aún verdes cambien de color y ya terminando este mes y principios de noviembre prácticamente pues ya tienen que deshacerse de sus hojas eso es lo que la naturaleza nos enseña pues a desprendernos verdad de una forma sabia cuando hago senderismo como en este caso como el día de hoy vengo observando muy bien mi entorno que hay alrededor por ejemplo en este caso un puente este paso peatonal de madera me lo grabo o por ejemplo si llego a una intersección me fijo si es izquierda o derecha o como hace un momento que había una intersección de cuatro me lo grabo muy bien y en este caso como el lugar es nuevo para mí pues para no no perderme pero aunque hay avisos hay señalizaciones pues y esta parte pues está el google maps ya nadie se pierde verdad es una experiencia bien bonita venir caminando por este puente aunque si con cuidado miren ahí va una una amiguita ardilla las ardillas de ciudad son más como que se acercan más pero estas como aquí hay muy poca gente están muy poco acostumbradas al contacto al contacto humano yo creo que ya lo observaron hay una alfombra ya cada vez más tupida de hojas y hojas y hojas y hojas y la que más prevalece pues es el maple del árbol de arce allá está un árbol que se cayó yo creo que ya de viejito vino fue a impactar hasta allá ah no ese es otro otro árbol son dos son dos árboles que están ya este que se cayeron con el aire con el viento pues comen todo aquí vienen las nuevas generaciones los arbolitos chiquitos los árboles bebés aquí está la guardería también tiene su guardería que en el bosque no también también bien modernos imagínense si los árboles hablaran bueno aquí es hay un puente suspendido aquí sobre esta área es como más delante hay como una tipo laguna entonces este se construyó este tipo de puente pues para que la gente disfrute de esta belleza natural de forma más más segura este árbol que está aquí no es maple es otro es diferente pero está muy muy grande muy frondoso y es que déjenme decirles que aquí es muy húmedo hay mucha humedad lo que más aquí lo que más abunda es el agua con eso les digo todo aquí en esta toma nos podemos dar una idea miren aquí bueno más clara esta esta toma vamos caminando sobre este sobre este puente y aquí está la laguna que les comentaba imagínense si no se hubiera destruido este puente pues cuando hay verdaderamente más lluvia por ejemplo junio julio que llueve bastante llueve muchísimo entonces prácticamente esto se inunda prácticamente pues más aquí en el puente hay unas banquitas para descansar si queremos hacer una una pausa y un cesto de basura para que no botes así lo que traes así nomás por cualquier lado que no está bien bueno creo que no se ven las hojas que están cayendo pero es es un espectáculo increíble cuando hace más viento pues si se han de ver mucho muy bien bellísimas y bueno allá está el señor sol que nos está diciendo apúrate porque ya ya a las 6 de la tarde esto oscurece ahí se ven algunas hojas cayendo aquí se llama Parque Natural Boa de Lis lo encuentras en el Google Maps si quieres venir a este lugar está muy cerca del aeropuerto y bueno con el Google Maps puedes prácticamente trazar la ruta y llegar a este lugar mágico vean que bella escena ya casi llegamos a la entrada del punto de partida de donde iniciamos este recorrido el día de hoy para la foto otoñal esta toma se queda para foto ahí va una doce tres ahí quedó bueno esta foto esta foto perdón esta hoja yo la puse aquí esta hoja para que para que pose para mi video y también para foto ahí salí yo con mi sombra mi sombra es la que me acompaña al día de hoy aquí lo vemos aquí está ahí viene siempre viene conmigo esta fue la primera intersección yo seguí derecho hace rato pasé por aquel puente por donde van aquellas personas y pues falta mucho siempre nos faltará bastante por conocer bueno me faltaría conocer a los lugares en que voy la novedad de hoy es de que descubrí una guardería de arbolitos aquí rodeado de árboles adultos unos viejitos unos jóvenes otros medianos y también hay chiquitines como en todo verdad hay árboles bebés los perritos están están permitidos traerlos a este lugar muy tranquilos los las sería muy interesante investigar de qué forma los educan porque sí sí causa atención de que las mascotas aquí son demasiado tranquilas muy educadas muy respetuosas y cuando se topan perro con perro este las mascotas créanmelo se saludan se saludan ya casi terminamos el capítulo del día de hoy y nos despedimos casi bueno por el momento con esta con esta bella toma con otros tonos de luz parece una escena sacada de una película aquí llegamos hasta aquí el final de este capítulo del día de hoy ha grabado en el parque natural Bois de Lis aquí en la isla de Montreal pueden buscarlo ahí por Google Maps trazar una ruta y llegar a este mágico lugar aquí enseguida voy a poner es una de las entradas a este parque no quiero decir que es la única hay muchas entradas pero en este caso es la que está más cercana a la ruta de autobús en la que llegué a este a este lugar a la parte natural Bois de Lis en la isla de Montreal no olviden dejar sus comentarios su like suscribirse a este canal para traerles más sorpresas de aquí de la provincia del Mapple la provincia de Quebec nos vemos hasta la próxima más Gracias por ver el video